En entrevista exclusiva para Canal 6 Noticias, Angélica García Rieta, candidata al Senado de la República por Hidalgo, de Movimiento de Regeneración Nacional, habló sobre su campaña y temas como la reforma energética y su propuesta a favor de los jóvenes y adultos mayores. Tenemos una excelente respuesta de la ciudadanía en todos los municipios que hemos estado visitando. Tenemos que hacer un análisis con los expertos para entregar buenos resultados, para llegar el 1 de diciembre con iniciativas. Para los jóvenes son oportunidades de empleo, de trabajo si es que no deciden continuar con sus estudios o una beca a partir de la preparatoria para que terminen una carrera profesional. A la fecha están recibiendo 1.160 pesos cada dos meses. El Proyecto Alternativo de Nación está viendo la posibilidad de que se les entreguen 1.500 pesos mensuales. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.